Hola, hola mi gente linda de Nueva York, les saluda Joel Carmona, esto es un minuto de moda en el show de Jackie, mi queridísima Jackie, un abrazo fuerte. Y es que estamos ya finalizando la semana de la moda de Nueva York, el mes más increíble para todos los diseñadores y para toda la gente que vive en Nueva York. Y es bueno recordar que la gran apertura la hizo Freddie Anderson junto a Laura Miller en lo que fue el Jackie Blue, es decir, un evento para el cáncer en los hombres en los cuales muchas celebridades se unieron. Pero no solamente eso Jackie, disfrutamos de diferentes pasarelas y estas fueron las más destacadas en el Nueva York Fashion Week. Nueva York Fashion Week está en su mejor momento mi gente en lista de Telemundo y es que estamos llevándole cada uno de los detalles de lo que es la semana de la moda más esperada. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece el riesgo que tomamos? Claro que sí, porque es la semana para divertirnos y pasarla genial. Un más destacado de la semana de la moda de Nueva York es que los latinos brillamos. En esta ocasión Bárbara Castellano nos delugó con su colección. Nuestra querida Janina Hazard nos trajo atuendos que seguro veremos en la afombra a roja. Freddie Anderson nos sorprendió y la marca Negros Lebrun nos trajo unos bellos calcetines para estar en la moda. De igual manera el gran Edri Vendaña también nos sorprendió al igual que Kevin Harris. Esto fue todo por esta temporada y nos vemos en el siguiente Nueva York Fashion Week. Mi queridísima Jackie, luego de haber disfrutado de lo que fue Tendencia y que de verdad está marcando la pauta del mundo de la moda, nos despedimos hasta la siguiente semana donde estaremos hablando más de lo que fue el Nueva York Fashion Week desde Nueva York.